Pero le vamos a contar que todos los jueves en el complejo deportivo Juan Vera Velázquez ubicado en la comuna de Santo Domingo, se desarrollan talleres de cueca, los cuales ustedes pueden asistir. De hecho, este jueves habrá una nueva clase. De ello nos comenta el encargado de cultura de la Municipalidad de Santo Domingo, Pascual Abarca. Bueno, este taller nace de los propios habitantes de la Comuna de Santo Domingo, el área cultura, dependiente del Departamento de Relaciones Públicas, de la ilustre municipalidad, recoge esta inquietud y obviamente contactamos a un monitor de cueca que es un ex campeón nacional que todavía practica obviamente nuestro baile, quien es el encargado de realizar este taller que se realiza todos los miércoles entre las 18.30 y las 20.30 horas en el gimnasio del complejo deportivo Juan Vera Velázquez, lugar al cual está invitada toda la comunidad de Santo Domingo. No tenemos una edad mínima ni una edad máxima para aprender a bailar nuestro baile nacional. Están todos cordialmente invitados para que puedan participar de este taller, cuya única iniciativa es que finalmente podamos bailar la cueca como corresponde. La idea es que podamos equiparar el conocimiento para toda la gente. Hay mucha gente que parte de cero con este taller. Así que la invitación es para toda la comunidad de Santo Domingo, todos los habitantes de nuestra comuna, que los días miércoles nos juntemos en el gimnasio del complejo deportivo Juan Vera Velázquez, entre las 18.30 y las 20.30 horas, a realizar este taller de cueca que es completamente gratuito. Mire, con esta invitación para aprender a bailar cueca, que nos hace pascolar, que nos vamos a esta pausa, la primera en esta edición de Cable Noticias, las 20 horas, pero ya volvemos con ustedes.